El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más informa la medida cautelar 511-2021 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Doña Flor de María Ramírez, la señora del Huipil. Estas medidas fueron otorgadas debido a la extrema gravedad y riesgo hacia la integridad física y la vida de Doña Flor, debido al constante asedio, persecución, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas que han menoscabado su integridad personal, su integridad física, su integridad psicológica, además de sus libertades fundamentales a que toda persona o que toda mujer adulta mayor tiene derecho. Desde el colectivo demandamos al Estado de Nicaragua que adopte la medida cautelar tal y cual fue emitida, que se ponga en contacto con los representantes de la víctima o con ella misma con el objetivo de adoptar todas las medidas de protección, ya sea protección frente a las instancias policiales y frente a terceros que puedan menoscabar su integridad física como en el pasado lo han hecho. Exigimos al Estado de Nicaragua liberar a todos los presos y presas políticas en estos momentos y restituir todos los derechos y libertades fundamentales que se han conculcado al pueblo de Nicaragua y también exigimos el cese de la utilización de la Policía Nacional y todos los medios, bienes e instituciones del Estado con el fin de suprimir todas las libertades constitucionales del pueblo nicaragüense. ¡Gracias!